Sí, sin duda, el primer tiempo yo creo que Querétaro fue en su mayor parte mejor que nosotros. No pudimos estar bien posicionados en la cancha, pero aún así, a pesar de que el control en su mayor parte del primer tiempo lo tuvo Querétaro, y el segundo tiempo yo creo que lo más importante es que el equipo tuvo una reacción muy buena, muy importante, y ahí pudimos tener una aportación contundente con los goles de Omar. Pues es difícil poder hablar de cumplir con todo. Yo estoy inconsciente que hay que, como lo he dicho muchas veces ya, en Chivas hay que golear, hay que jugar bonito y hay que ganar. Lo intentamos, el deseo está de manifiesto y no siempre se puede. Hoy solamente pudimos ganar. Rafa, sin duda, es un jugador clave para el equipo, para nosotros, pero cuando tenemos la fortuna de empezar a contar con la gente que ha venido siendo también clave para el equipo, como es el regreso de Enríquez, pues tenemos la oportunidad, yo como técnico, el cuerpo técnico, tenemos la oportunidad de poder jugar con la posibilidad de más opciones, o de cambio de inicio para iniciar un partido, o cambio durante el mismo partido. Entonces, es muy importante el regreso de Enríquez, fue muy importante el regreso de Sánchez, que es muy importante el regreso de Fierro, y tú sabes que entre más podamos tener el plantel completo, hay más opción para poder manejar lo que consideremos lo mejor, en beneficio del equipo, y en eso, entre más opciones, mejor. No, bueno, que me deja simplemente que perdimos, creo que Chivas nos gana bien, y un poco por ese, a lo mejor el último gol que nos hace en una pelota parada, en donde queda Omar Bravo solo, cuando no, normalmente en eso no te puedes distraer, y creo que en una distracción nos costó, aunque sea, llevarnos un punto. Fue muy rápido, casi en la siguiente jugada no hubo chance de reacomodarnos, un poco en principio, porque Marco, que es el que nos da el equilibrio, lo había yo quitado para intentar ir por el marcador a buscarlo, y bueno, normalmente Christian y William, pues no son, al final no le metimos, a diferencia de Chivas, que tiene dos y no hace, bueno, por ahí tuvo otras, también no le voy a negar, pero bueno, al final es quitarle mérito a Chivas, creo que Chivas nos gana bien, y no queda otra más que ya pensar el martes en Copa, y luego el otro fin de semana en Cruz Azul.